¡Suscríbete al canal! La prolificación, la mejora de un jugador, la motivación, la autosuperación La autosuperación de tu outfit, intentando cazar un Looney Tune Por la noche poniéndote un Pussy en la boca como si fuese un Pussy Con la fruta no hablo, cabalgo con la fruta en el diablo de Monkey D. Duffy Mientras estoy conectando los puntos que no conectas en tu construcción Y esa me la es, la de muchos muchachos, la de boa, la que rima con mua, la que rima con agua Y yo hermano Melo, serías un pomelo porque eres 70% agua Y yo hermano, te meto en todas las jaulas, te voy a enseñar de pobla la flora y toda la fauna La fauna de tu flora intestinal, no desfloras, desfloras a tu prima su virginidad Es lo único que haces con tu prima, decirle que le pagas una prima Por la prima de riesgo, tu prima está en riesgo, tiene un accidente siempre a esto Él es el siervo de la gente y de los muertos vivientes Yo, yo, te meto la polla en el recto y también en los dientes Eres como este año, tienes descuento por el año bisiesto Pero así no vas a estar más fuerte, vas a tener suerte si sales vivo de esto Primo, concórmate con eso Y yo, Melo, te vuelves pa' Castellón con el calentón, los huevos así de gordos Y yo, Melo, el dobe te está carrileando, pero no tiene los huevos tan gordos Me está carrileando, voy por la ciudad y por el carrileando Tú estás pensando que a mí me hace el carrito y tu colega Léctor te lo está marcando También, porque estás haciendo una puta mierda, Owen Como han dicho antes, que te atropellen y también que te follen Cómete una polla del segreyes, que es lo que más te gusta cuando la gente te oye ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Y se bota ya! Vamos a ver quién se lleva el primer punto Chicos, chicos, chicos Derecha, Owen, izquierda, Melo, jurado me lo dais en 3, 2, 1 ¡Se la lleva Owen! ¡Aplausos para Melo! ¡Vamos para abajo! ¡3, 2, 1, sorteo! Empieza con el sorteo Si te pones tonto, otro y te torteo Hermano, porque así es como los trofeos Yo, hermano, así es como todos los veo Como tú lo veo, me beso gordo Yo a lo morfeo y tato londro Te saldrá otro patrón feo Mientras que yo me desenvuelvo Mientras que te desenvuelvo Con mi taxi fácil que me salgas Cuervo, se está llegando el puto infierno Faltan cuencas, pero tocan cuencos Me tocan cuencos Fácil casi entro Rollo candilla ambidiestro Te la meto por las cuadras Lo ve ganando, no me cuadra esto No te cuadra esto Cambio la realidad Cuando más te aparento Yo, yo, y así es como aparezco Pintro para el sal, tú, muerto Aparezco y me olvido Lo suelto fresco Como el agua del río Suelto fresco, fresco contenido Tu nivel de exigencia no es el mismo que el mío No es el mismo que el mío Pues te callas, primo Porque me la suda toda tu putas exigencia Lo mío es la esencia Fluir como el nilo Gua, como el nilo Lo mío es fuá, te lo digo Es como paté Lo tuyo está podrido Y este combate más que perdido Yo, yo Más que perdido Que semante, que eres primo Déjate, que eres más semante Es por darte otra Y luego te llamen tus amigos Yo soy semante Y tú haciendo disonantes En plan alicantino Penetino, ignorante No tienes bastante Te he hecho la estante Y cagas el cocido Pues el cocido Si no has hecho asonantes, primo Ahora no lo he hecho Ahora, pero así de esta manera Es como así Y todos te han visto ¿Cómo te han visto? Ahora no lo has hecho Y eso no está bien visto Yo te saco un buen trecho Por eso insisto Te he visto desecho En un lecho En el que murió Cristo Tiempo En tres Dos Uno Se la lleva 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 Se la lleva